¿Qué es el acceso físico y económico a suficientes alimentos variados y nutritivos? El acceso físico y económico a suficientes alimentos variados y nutritivos es una de las condiciones para la seguridad alimentaria, pero a medida que las ciudades crecen, el tiempo y la distancia de los traslados cotidianos repercuten en la capacidad de las personas para acceder a alimentos en el espacio público. ¿Qué poblaciones son más vulnerables a la inseguridad alimentaria por la movilidad cotidiana? ¿Cuáles son las principales restricciones al acceso a alimentos que esta condición impone? ¿Cómo es experimentada la seguridad alimentaria por las poblaciones vulnerables? En mi investigación, doy cuenta de la movilidad cotidiana como una de las condiciones urbanas que repercuten en la capacidad de estudiantes universitarios de CU para acceder a alimentos en la universidad. El foco puesto en la movilidad cotidiana permite identificar a los estudiantes universitarios como un grupo poblacional particularmente vulnerable a la inseguridad alimentaria, por lo que decidí analizar características del ambiente alimentario universitario, es decir, el lugar donde se distribuyen y se encuentran disponibles los alimentos en la universidad, con el fin de observar de qué manera este espacio puede contribuir a la seguridad alimentaria de esta población, así como comprender las prácticas, elecciones, preferencias y estrategias de los estudiantes en este espacio. El precio de los alimentos, la poca disponibilidad de tiempo, la distancia de los alimentos preferidos de los estudiantes con respecto a los lugares en los que estudian y la percepción de la higiene son las principales restricciones en el acceso a alimentos en la universidad. En el ambiente alimentario universitario, los comercios de comida tienden a concentrarse alrededor de las estaciones de Metro Universidad y Copilco, lo que contribuye a la accesibilidad física de los alimentos. Sin embargo, algunas facultades están más lejos que otras de las estaciones de metro y disponen de menos comercios de comida alrededor, por lo que la accesibilidad es desigual. La distancia de los puestos de comida con respecto a los lugares de estudio fue señalada por los estudiantes como uno de los principales obstáculos que limita su acceso a la comida, ya que en promedio disponen de 15 minutos para consumir sus alimentos entre clases. En cuanto a la diversidad y accesibilidad económica de los alimentos, en el ambiente alimentario universitario es posible encontrar alimentos frescos, como ensaladas, cocteles y jugos de frutas, así como establecimientos de comida corrida. Sin embargo, dominan alimentos como tacos, tortas, pizzas, hot dogs, hamburguesas, panes, galletas, papas fritas y otros productos procesados que comparativamente resultan ser más baratos que los alimentos frescos. Además, son preferidos por una importante proporción de estudiantes porque los consideran más satisfactorios en cuanto a la relación costo-beneficio. Los comercios de alimentos en el ambiente alimentario universitario, en general, pueden considerarse adecuados en cuanto a equipamiento de cocina y refrigeración. Sin embargo, algunos puestos y vendedores ambulantes carecen de medidas de higiene mínimas, como guantes o cubrebocas. Pero la carencia más importante de algunos es que no disponen de agua potable. Todos los estudiantes entrevistados señalaron que la percepción de la higiene es el principal determinante para que no consuman alimentos en la universidad. Mi investigación permite ampliar la comprensión de la inseguridad alimentaria en contextos urbanos en los que la movilidad cotidiana afecta desigualmente a poblaciones vulnerables y limita su acceso a alimentos en el espacio público, específicamente de la población de estudiantes universitarios.